En la gastronomía la primera prioridad fueron las unidades que prestan servicio al sistema de atención a las familias. Hoy se mantienen 1140 unidades prestando servicio. Ahí se han incorporado para la entrega a domicilio, eso ha sido una de las actividades donde hemos logrado mayor incorporación tanto de trabajadores propios de la gastronomía como otros trabajadores de educación, del INDES, de cultura que se han incorporado. Y hoy podemos decir que 63.400 censados de los 70.000 que atendemos reciben los alimentos a domicilio. Una actividad con la sensibilidad que lleva que nos permite acercar el alimento a esos beneficiados y que por supuesto no tengan que salir de las viviendas. El resto de las unidades gastronómicas, hoy están funcionando 2.741 unidades, se acogieron a la modalidad, un cambio de un servicio que no se hacía, tanto para llevar como a domicilio. Incluso el reto está hoy que estamos diseñando prácticamente hecha una página netamente informativa. No es una tienda virtual de la gastronomía, es una página donde vamos a poner a disposición de los territorios, veremos si podemos incorporarle en el portal del Ciudadano cuáles son los servicios que están prestando estas unidades de gastronomía, algunas con teléfono, otras no, pero la dirección, cuáles son las ofertas que hoy tienen esas unidades y cuál servicio usted puede pedir. Eso es bueno porque en el ámbito informativo pues ayuda a las personas a orientarse, ver la posibilidad de los precios, etc. De los precios, de los platos que están disponibles, de que usted sepa qué oferta puede tener, e incluso hemos diseñado productos semi elaborados, digamos frijoles blandos, que usted pueda terminar en la casa o decidir cuál es la opción. Y en estas unidades una prioridad ha sido también las ventas móviles. Las ventas móviles a lugares o zonas donde las unidades gastronómicas tienen menor densidad, esto no quiere decir que hayamos llegado a todas las zonas móviles. Por eso es que pedimos de esa distribución, de esa evaluación, dónde hemos llegado, dónde no hemos llegado. Y la tarea que tiene la gastronomía ahora inmediata es a partir del día 10 hasta el día 20, que sabemos que son los días donde se van agotando los productos normados, nosotros conscientes de elevar ese servicio hasta donde los recursos no los permitan y acercar ese servicio a la población. Y por supuesto seguir identificando con las organizaciones políticas y demás esas personas que llevan una atención diferenciada. Y nosotros dar un servicio con diferentes variables, sea un carro móvil, sea una carpa, y llevar el servicio gastronómico como pudimos apreciar en Grama y como también lo están haciendo otras provincias del país. En el caso de estas acciones, usted decía que hay en todo el país, hay de todas formas características especiales que tiene, por ejemplo, La Habana, que es más compleja, más difícil para llegar a todos los lugares. También La Habana lo está haciendo. En La Habana las unidades de restaurante de La Habana y de gastronomía están elaborando comida para llevar fundamentalmente. La modalidad domicilio no es la que más predomina, pero sí hay unidades con servicio para llevar. Se han ido incorporando otros productos. Las unidades además funcionan hasta las 8 de la noche. Y nosotros seguimos evaluando, e incluso en La Habana, posteriormente lo vamos también a poder ver en un material, ya hoy con una colaboración de los compañeros de La Maqueta de La Habana hemos podido mapificar La Habana y poder evaluar hoy, mirar La Habana desde arriba con la red de comercio, la red de CIME, la red de tiendas Caribe, la red de unidades de la gastronomía, y que eso permita tener un diseño integral de a dónde deben dirigirse los servicios y poder cubrir la mayor cantidad de espacios. La Habana y poder cubrir la mayor cantidad de espacios.